Mique, García, Wilfredo García, acompañándonos también en la mesa de transmisión. Un saludo, por supuesto, para todo el staff de Brillantes del Zulia, encabezado por Steve Walton, Matías Nieto, Roque Osorio, Carlito Ferrer, Emilio, Daniel, la parte de fisioterapia, también Vladimir, Aurelio Rangel, el más buscado, y por supuesto, todo también el equipo de prensa y comunicaciones del conjunto de Brillantes del Zulia, encabezado por Andrés Raúl Hernández, también Jesús Aldana, Sabrina Paz, Carlos Castro Vargas, que hoy está allí encargado de lo que es el streaming. El compromiso que usted también va a poder disfrutar en imágenes a través del canal de YouTube de Brillantes del Zulia, Brillantes del Zulia, oficial, para que se suscriba y también disfrute de este choque, por supuesto, con el audio de Urbe 96.3 FM, en el gran trabajo de Héctor Arrieta, acompañándoles, Wenceslao Moreno Jr., y Ángel Paul Pereira, ahí está la foto, entonces, el propietario de la Clínica San Lucas, con Marriaga, ahí con el jugador Jorge Rondón, en el conjunto de Gaiteros, y ahora la foto de los propietarios, también la mascota del equipo de Gaiteros, y el protocolo también haciendo su trabajo aquí en el conjunto, o por el parte del conjunto de Brillantes, y está entonces la foto para los medios también, bastante cobertura en este importante choque, esta rivalidad que va a su tercer capítulo, entre el conjunto de Brillantes y el equipo de Gaiteros del Zulia, una rivalidad que estamos a punto de vivir a través de la señal, Turbe 96.3 FM, 75 minutos de la tarde, estamos desde el gimnasio Pedro Líaz Belisario, Ponte de Maracaibo, a punto de iniciar este vibrante choque, veremos cómo regresa Margarito Cedeño, Bruno Wenceslao, que seguramente verá algunos minutos en la recta final de este compromiso, y también por supuesto cómo van tomando forma, los importados que hoy se van incorporando, o uno de ellos al conjunto de Gaiteros del Zulia. Entonces ya los quintetos en el tabloncillo, los árbitros serán Roberto Oliveros, acompañado por Daniel Macheco y Edgardo Ramos, o Edgar Ramos, y entonces cuando ellos lo decidan, iremos al salto entre dos, ya están esperando por quién más, sino Glenn Rice Jr., lo de siempre, saludar a todos los rivales, se cambia con Ricardo Glenn de zona, y entonces ahora sí vamos al salto entre dos, Glenn Rice Jr., qué personaje, mis amigos. Y debe que entrar a cancha dirigiendo la orquesta. No podía ser de otra manera, ya está entonces con el balón Oliveros, vamos al salto entre dos, va a comenzar el tercer partido de la rivalidad entre Gaiteros y Brillantes, atención que aquí saltó antes de tiempo, Marriaga ganó el salto, pero esto no vale, así que será posesión la primera en el juego para el equipo de Gaiteros. Así es, por el número seis en la temporada, está adelante Miguel Marriaga. ¿Cuántos se han ganado cinco y se ha perdido uno? Sí, señor. Comienza el partido presentado por CJ Baseball Academy, futuros Big Leaguers dentro y fuera del terreno, arroba CJ Academy en Instagram, arroba CJ Academy con ya al final, en Instagram para que nos sigan. Ya el público también metiéndose de lleno de inmediato en el partido con la musiquita y los tambores, allí en las tribunas del Belisario Aponte, del Pachencho Romero vengo amigos. Esta Marriaga la perdió Gaiteros, y viene el primer ataque de Brillantes, buscando los primeros puntos en el juego, llamado Speed con la esférica, ataca la pintura, afuera para Glenn Rice, la marca sobre Marti, y otro se levanta, la pelota que entró y salió, y por eso ustedes escucharon al fondo el lamento de los presentes aquí en el PEBA, Mati Butler con la respuesta para el conjunto de Gaiteros, a la derecha con Gilchrist, aquí está Robert Gilchrist, se levanta en el codo desde la derecha sobre Ricardo Glenn, pero vio ofensiva, movimiento irregular de Rondón sobre Marriaga, y también sobre Loso Silva, así que hay nueva pérdida en el segundo ataque para el conjunto de Gaiteros, buen senlado. Sí, fue muy clara, fuera de la acción de juego, pero muy clara, el primer foul del partido, el primero personal para Rondón. Ahí está con la pelota ya brillantes en el saque, Ricardo Glenn, devolviéndose la Jamal Smith, que ya verbalmente le indica la jugada a Glenn, aquí está Marriaga, sale al perímetro, y recibe la marca de Lenín López, entrega para el Oso Silva, y se la van traspasando allí los hombres de brillantes, Glenn Rice Jr. que se levanta para el triple, no puede, Rice Jr., el balón que queda dividido, lo peleaba Marriaga, después lo toma Glenn Rice Jr., juega en el centro de la pintura Marriaga, que se gira, tira el gancho, va con derecha, no pudo concretar Marriaga, pero va a ir a la línea, línea de Libres a buscar los primeros puntos del compromiso, después del rebote que tomaba Glenn Rice Jr., rebote de ubicar 2.0, taxi sin apps ni complicaciones, arroba ubi.cars, Marriaga, va allí con la pelota, desde la línea de Libres, el primer intento de Marriaga, coqueteó y salió, del aro, así que no pudo en el primer intento Marriaga, por ahora no hay puntos, ya se ha jugado un poquito más de un minuto, con este tercer compromiso de la serie particular entre Gaiteros y Brillantes, tampoco pudo en el segundo Marriaga, así que hay rebote para Lenín López, y rápidamente la transición de Gaiteros, Butler la perdió momentáneamente, después recibe la marca de Glenn Rice Jr., se levanta para el triple, Butler, todo red para Matthew, tres puntos, los primeros en el juego son para Gaiteros del Zulia, con este largo triple de Matthew Butler, sobre una buena marca de Glenn Rice Jr., y a pesar de esa marca, no tuvo problemas para su primer triple del encuentro, un hombre que se ha garantizado, y la respuesta rápida y inmediata, con el equipo brillante, sí señora, no se le trae esa lazo Silva, que responde también con la misma dosis, 3 a 3 el partido, cuando la resta de la noche con 18 del primer cuarto, brillantes y Gaiteros jugando en el Belicera Ponte, y el Chris se gira en la pintura, quitándose la marca de Silva y de Ricardo Glenn, no puede con el gancho y el rebote a las manos de Ricardo Glenn, ubicar 2.0, aprovecha nuestras tarifas desde 2.5 dólares, se mete en la pintura Glenn Rice Jr., y son dos puntos para él, arriba brillantes 5 por 3, cuando restan 7 con 57, lo está ganando el conjunto de brillantes por 2, sobre Gaiteros, aquí el conjunto de Zulianos los dos son, así que vamos con los nombres principales, brillantes y Gaiteros, arriba brillantes entonces 5 por 3, ante Gaiteros, Butler que se va a animar al triple, esto no vale, hubo falta sobre Ricardo Glenn, que pide que lo estaban tomando por la camiseta, la falta se la van a dar a Glenn, Oliveros hace la falta contra Glenn, pero desde hace rato le está galando la planela a Gaiteros, a lo largo de estos pocos minutos que tiene este primer cuarto, si señores la primera colectiva entonces de brillantes, Robert Gaiteros, le saca la falta a Ricardo Glenn, y ya renuda el juego, Péteros en el perímetro, a Butler a la izquierda con Rondon, que se levanta para el triple, saltó, resbaló, y cayó, no pudo concretar el triple Rondon, el balón se va por la línea de fondo, será saque para el conjunto de brillantes, allí está Jamal Smith, que ya mueve el balón con Ricardo Glenn, se la devuelve Ricardo a Jamal, y viene la presión aquí de Nathan Pretty, van en el poste bajo con Glenn Rice, se va girando, se mete en la llave, intenta con el gancho sobre la marca de Butler, y finalmente saca la falta Glenn Rice Jr., la falta para Robert Gilchrist, así que va a ir a la línea de libres, Glenn Rice. La presencia de Rice, va a ser que jugadores, por ejemplo, como Gidrich, también como Rondon, vayan a agarrar unos cuantos fouls, también López, que es un hombre también, con una estatura importante allí, debajo de los tableros, y eso va a ser que Rice, que es una esponja absorbiendo foul, se pueda sacar bastante provecho de ese detalle. Bueno, va Glenn con el primer intento, positivo para él, escuchaba en el comentario de Wenceslao Moreno Jr., presentado por Full Data Comunicaciones, la pasión que nos conecta, 6 por 3 arriba brillantes, va el segundo intento desde la línea de libres, para Glenn Rice Jr., va el intento, súbele uno más, sí señor, llegando a 4 puntos, esta noche Glenn Rice Jr., a 7 brillantes, que lo gana por 4, Gaitero, 7 por 3, cuando restan 7 con 11, del primer cuarto, Pretty, se levanta para el largo doble, desde el sector derecho de la cancha, y lo consigue, son 2 puntos para Gaitero, los primeros en el juego, para Nathan Pretty, 7 por 5 arriba brillantes, con la pelota, Jamal Smith, a la derecha, con el Oso Silva, sale del perímetro con la cortina de Glenn, se la entrega bien allí, el Oso Silva, buena asistencia, mejor la definición con tableros, para Ricardo Glenn, sus primeros 2 puntos en el juego, arriba brillantes, 9 por 5, gran asistencia de los Oso Silva, debajo del aro, la colocó por derecha, y ahí Glenn no tuvo problema alguno, aunque resuelve muy bien, debajo del aro, sí señor, finalmente no arrancó García, en los titulares de Gaitero, fue Rondón, aquí el rebote, en el largo triple de Votler, que no pudo concretar, el rebote lo tomaba Priddy, se la entregó a Gilchrist, ahora en la esquina izquierda, para el triple se levanta Rondón, el balón que golpea la base del aro, y el rebote largo que lo toma, el Oso Silva, rebote de ubicar 2.0, pide tu taxi ya, 04127749298, para que aproveche nuestra tarifa, desde 2.5 dólares en la pintura, consiguen a Glenn Rice Jr., y con la flotadora, va dejando dos más, en su cuenta ya son 6, para Glenn Rice Jr., diferencia de 6 justamente para brillantes, ganando 11 por 5, cuando restan 6 minutos, de este primer cuarto, intentó allí, con tablero Votler, no pudo el rebote en las manos de Marriaga, y viene rápidamente la transición, del conjunto púrpura, el Oso Silva con la esférica, mete el freno, espera la llegada de Glenn Rice Jr., y de Marriaga, se le entregó un poquito allí, comprometida Rice a los Oso Silva, que la pudo recuperar, ahora la dejó para, Jamal Smith, que va con la marca de Votler, se escapa hacia la izquierda, viene ahora el switch con Gifford, se va a levantar para el triple, Smith no ataca la pintura, va con la bandeja, y el orden de 2 a Jamal Smith, también se ponen los puntos, Jamal, arriba brillantes, 13 por 5, canastón, buensevlao. Sí, un canasto increíble, ahí se dieron las condiciones, además de manejo de pelota, de liderazgo, y desde lo que pueda ser un piloto, a la hora de no solamente pasar la pelota, sino penetrar y concretar puntos. Sí señor, aquí vino la respuesta, con dos puntos, en la flotadora de Matthew Butler, que tiene 5 de los 7 de Gaiteros, en el arranque del compromiso, arriba brillantes, 13 por 7, cuando restan 5 con 9, de este primer cuarto, que se ha ido rapidito, aquí en el Belisario Aponte, ganando brillantes, consiguieron solito, en línea de fondo Marriaga, que se va a levantar para el doble largo, no pudo concretar Marriaga, después cayeron allá, Ricardo Glenn, y también Matthew Butler, el último en tocarla fue Butler, y entonces será saque desde el fondo, para brillantes, a la cancha James Riggs, a descansar Jamal Smith, tiempo de streaming, tiempo de streaming, para que el partido, entonces, en este momento, los jugadores se dirigen, a sus respectivas bancas, el equipo de Gaiteros, sale con lo que yo creo, es su equipo, más ligero, más anotador, desde el punto de vista, de la altura, ellos tienen a Pittman, yo particularmente, vi el partido de Pittman, contra Guaros, y jugó escasos minutos, al principio, después no lo vimos más, Pittman es un hombre, muy lento, en lo que uno supone, es el juego siempre rápido, dinámico, de Jorge Arrieta, y a lo mejor, es por esa situación, que hoy no fue de la partida, por otro lado, en el caso de Brillantes del Zulia, un juego que gira, alrededor de Riggs, con Riggs, usted no se puede descuidar, porque Riggs, en algún momento, le puede estar revolviendo, la pelota, y siempre hay que estar, cuando tú le pasas, la pelota a Riggs, muy probablemente, él te la devuelva, o haga algún tipo, de penetración allí, para que entonces, podamos observar, ese juego, a lo que nos tiene acostumbrado, este conjunto, el piloto es Smith, y es de los mejores, que hay en el país, pero este conjunto, cuenta con Riggs, que también es un, profesional a carta cabal, a lo largo de llevar, la batuta, en la conducción de la pelota, por el equipo brillante, si señor, termina entonces, el descuento, de Urbe 96.3 FM, y vamos a la reanudación, entonces, de este primer cuarto, ganando brillantes, 13 por 7, a Gaiteros, en el primer parcial, la pizarra de los tipos ranch, crianza de caballos, caballeriza, arroba los tipos ranch, en Instagram, entró Jane Riggs, en el equipo de, brillantes del Zulia, señor, justamente por Jamal Smith, va a quedar, en el control, como piloto, el oso Silva, también Riggs, seguramente por allí, y el oso Silva, justamente quien va a hacer, el saque desde la línea de fondo, largo afuera, el perímetro, para encontrar a Glenn Rice Jr., que consigue bajo el canasto, solito, Ricardo Glenn, con tablero, y son dos puntos, para Ricardo Glenn, que viene de un doble doble, ante Taurinos, el miércoles, una gran asistencia para Rice, ahora es criminal, dejar un hombre, como Glenn, debajo del lado, sin tipo de custodia, sí señor, 15 por 7, arriba brillantes, diferencia de 8, la máxima en el juego, favorable al conjunto de brillantes, Butler, que viene con la respuesta, para el triple, no pudo, el rebote en las manos, de James Riggs, el rebote de ubicar 2.0, confort, comodidad y economía, arroba uvi.cars, mejor línea de taxis, de Maracaibo, Riggs, para Glenn, en el perímetro, por la izquierda, la gestiona brillantes, el oso Silva, que le van a dar el triple, se anima para el triple, el oso Silva, que golpea el aro, en la parte frontal, y salta por detrás del tablero, así que se va por línea de fondo, no ejecuta aquí brillantes, será saque, desde la línea final, para Gaiteros, mientras Pichmann, para Kazan Gieric, mientras que también, se anuncia, el jugador, Nuremberg, escalona, por el conjunto de, Gaiteros del Zulia, Butler, en el control de la esférica, por Gaiteros, cuando restan 4 minutos, con 9 segundos, del primer cuarto, ganando brillantes, 15 por 7, conjunto de Gaiteros, hubo falta de Ricardo Glenn, sobre Dexter Pittman, de Marriaga, sobre Pittman, finalmente fue Marriaga, entonces, creo que, por ahora, va a ser Marriaga, el hombre que va a estar ahí, en la marcación, sobre Pittman, a menos que Glenn, esté intercambiando posteriormente, es la primera de Marriaga, correctamente, y la segunda, colectiva de brillantes, ya hace el saque Butler, para Pretty, en la pintura, van buscando a Pittman, y el tapón de Miguel Marriaga, allí, para negarle la oportunidad, de conversión, al expigado jugador de Gaiteros, aquí viene el oso Silva, se mete en la pintura, se resbaló el oso, cuando intentaba postearse de espalda, la perdió, de la marca de Lenín Nópez, y el rebote, o el balón que lo recoge, en ir en ver escalona, afuera para Pittman, se la entregó a Butler, aquí en izquierda, con Pretty, que se levanta para tres, el balón que golpea el canasto, y sale por detrás del aro, así que será saque desde el fondo, para brillantes, que va a meter cambios, en su medina, va a descansar el oso Silva, de estos cambios, que nos ha venido acostumbrando, en los últimos juegos, el coach Walton, por otro lado, brillantes, está aprovechando, los porcentajes muy pobres, que en lanzamientos, de media y larga distancia, Sí señor, el comentario de Wenceslao, Moreno Jr., presentado por Full Data, conectados contigo, ganando por ocho brillantes, en el primer cuarto, cuando faltan 3.35, a Gaiteros, 15 por 7, la ofensiva, el conjunto púrpura, Medina, y se estorbaba con Glenn, y la terminaron perdiendo, el balón que lo recupera Gaiteros, Pretty, para Butler, en el poste bajo, buscando a Pittman, que se gira, y con el gancho de Zurda, saca ventaja sobre Marriega, convierte dos, diferencia de seis, para brillantes, 15 por 9, ganando el conjunto púrpura, cuando restan 3 minutos, con 10 segundos, de este primer parcial, Rice, que tira la flotadora, con derecha, y son dos puntos, para Glenn Rice Jr., 8, de los 17, de brillantes, a la cuenta del 14, Wenceslao Moreno Jr., y allí, demostrando habilidad, con la pelota, con Gretos, ese par de puntos, y en la ofensiva rápida, de Gaiteros, en el poste bajo, se levanta con el gancho, intentaba Pittman, sobre Marriaga, no pudo, negativo el procedimiento, el rebote en las manos, de Ricardo Glenn, CJ Baseball Academy, formación integral, para futuros bigleaguers, Baseballacademycj, arroba gmail.com, activo ofensivo, en ataque de brillante, la cometía Marriaga, y en la segunda, personal para él, pobre Niren Berescalona, en la indicación, del árbitro Pacheco, así que habrá entonces, saque lateral, desde el otro costado, de la cancha, para descansar Rice, entra Hollowell, también debe ser, y vierte la entrada, por Marriaga, hay que protegerlo, hay que proteger a Marriaga, faltan 2 con 39, es prácticamente otro, el equipo que está en la cancha, con la excepción de Ricardo Glenn, el resto de sus jugadores, que han venido entrando, a lo largo de este primer cuarto, 3 con 39, le restan este primer cuarto, le decíamos, CJ Baseball Academy, formación integral, para futuros bigleaguers, Baseballacademycj, arroba gmail.com, para más información, todavía no se reanuda, el compromiso, usted lo disfruta, en Urbe 96.3 FM, con Censelago Moreno Jr, y Ángel Paul Pereira, también trabaja, la parte técnica de Héctor Arrieta, ganando brillantes, 17 por 9, y viene la ofensiva de Gaiteros, porque el marco de James Reese, afuera, para Quintero, que se levanta en el largo doble, desde el tope, de la llave, son dos puntos, para Janet Jones, los primeros en el juego, 17 por 11, arriba brillantes, y viene la respuesta, del conjunto de Steve Walton, se resbaló Jeremy Hollowell, cuando iba a recibir el pase, de Ricardo Glenn, quedó abierto, de piernas, Jeremy Hollowell, así que hay pérdida, para el conjunto de brillantes, están chequeando allí, porque había exceso de humedad, y fue lo que afectó, justamente en el movimiento, al silencioso Jeremy Hollowell, iba a ser un triángulo allí, espectacular, la gente de Brillantes del Sur, y en ese pase de Ruiz, con Ricardo Glenn, y se resbaló, lamentablemente, Hollowell, quien se está tocando, su pierna izquierda, luego de esa caída, Ángel Paul, sí señor, y ahora viene la ofensiva, de Gaiteros, con Matthew Butler, la marca de Idiarte, y de James Ries, a la izquierda, con Escalona, va por línea de fondo Escalona, y él lo defiende allí Medina, ahora con Quintero, lo cierra a Idiarte, ahora Butler, tiene espacio para sacar el triple, juega al medio, lo pedió momentáneamente, consiguió del otro lado, Escalona que se levanta, para el triple, negativo el procedimiento, y el rebote en la mano, de Ricardo Glenn, y aquí viene corriendo, ahora la cancha James Ries, tiene cuatro por delante de Gaiteros, está en la cancha, también se entera en el conjunto, Furrero, viene el triple de Medina, no pudo convertirlo, y el rebote en las manos, de Dexter Pittman, rebote de Ubicar, 2.0, únete a nuestros grupos, WhatsApp, y pide tu taxi, ya, 0412, 774, 9298, tarifas, desde 2.5 dólares, arroba, ui.cars, el intento iba, de Butler, en primera instancia no pudo, vino el rebote, de Quintero, que corrigió todo, con la palma de la mano, tablarizón, dos puntos para Janitzson, que llega a 4, 17 por 13, sigue arriba brillantes, sobre Gaiteros, la mayoría de los puntos, del equipo visitante hoy, Gaiteros, han sido con pelotas, allí cercano al aro, siguen fallando muchísimo, en los largos, en los lanzamientos largos, vamos al último, el primer, levanta para el triple, no pudo ir, ante el rebote que lo tomó, Hollowell, vino el tapón de Quintero, también con ayuda de Pittman, en la última instancia, Pittman es el que la echa, por línea lateral, así que habrá reposición, desde el costado, para brillantes, que tendrá solamente, dos tiros, para buscar la conversión, en esta ofensiva, cuando restan 55 segundos, y fracción, a este primer, lo está ganando brillantes, por 4, 17 por 13, a Gaiteros, Hollowell, con Ries, para Hollowell, se acabó el reloj de 24, y esto no vale, así que, será saque lateral, para Gaiteros, pérdida, para brillantes, si mucho antes, de que, soltara la pelota, Hollowell, había sonado el pito, cuando de nuevo, tiene que entrar, a la cancha, Glenn Rice, cuando faltan 53 segundos, va al descanso, Ries, si señor, vuelve, Glenn Rice Jr., que está encabezando, la notación de brillantes, en este primer cuarto, 8 puntos, repetimos de los 17, que ha logrado, la ofensiva, del equipo Púrpura, aquí en Maracaibo, también Gastón García, ya ahora si, en cancha, viendo sus minutos, sus primeros, en esta campaña, por el conjunto, con la camiseta, número 10, uniforme amarillo, retro del conjunto, Furrero, ahí está, el argentino, con Yanis Quintero, por la deja, que tiene que estar, en el perímetro, con Centeno, en el centro, de la pintura, buscaban a Quintero, que resbaló, hubo caminata, de Yanis, y va a haber saque, desde el fondo, para brillantes, cuando restan, 29 segundos, y 8 décimas, de este primer cuarto, así es, bastante humedad, está siempre, en el, de la Vía Ponte, eso evidentemente, está afectando, a ambos equipos, sobre todo, mucho recorrido, mucho contacto, mucho sudor, alrededor de los tableros, debajo de los aros, si señor, y ya Glenn Rice, recibiendo el balón, de parte de Jesús Medina, vamos a los segundos, finales de este primer cuarto, que lo está ganando, cómodo, brillante, lleva a tener máxima, ventaja de 8, en este momento, la diferencia de 4, Glenn Rice Jr. con la esférica, no sale nadie a presionarlo, ahora entrega para Hollowell, allí en la zona de libres, intentaba el pase Hollowell, para devolverse la Rice, y lo interceptó bien, en el sacudo centeno, que va hacia adelante, con García, la saca fuera para centeno, la quina derecha, otra vez con García, ni siquiera tocó el aros, ese balón, y vamos a los segundos, finales, aquí hubo pérdida, para brillante, demasiado adelantado, el pase de Hollowell, buscando a Glenn Rice Jr., y le van a quedar 2.5, o 2 segundos, 2.5 décimas, a Gaitero, para ver si salga, algún provecho, en esta posición, que va a tener, en el saque lateral, después de la pérdida, de brillantes, se está terminando, el primer cuarto, aquí en el Belisario Aponte, en este tercer capítulo, de la rivalidad, Zuliana entre Gaiteros y Brillantes, por ahora ganando, el equipo púrpura, García, que se levanta para 3, contra primero, consiguió el triple, el argentino, Gastón García, y con esos 3 puntos, va a concluir, el primer parcial, arriba brillantes, 17 por 16, sobre Gaiteros, hacemos la pausa, esta es la Superliga de Baloncesto, en Urbe, 96.3 FM. Gracias. Gracias. Regresamos con todos, regresamos con todos ustedes, acá al, Pedro Elías Belisario Aponte, en la ciudad de Maracaibo, finalizó el primer cuarto, 17-16, a favor del equipo, Brillantes, del Zulia, un conjunto, que en los primeros, 6-7 minutos, de esta primera parte, este primer capítulo, en el juego de hoy, estuvo más solvente, que el equipo de Gaiteros, que estuvo descontando, ya en la recta final, de este primer cuarto, el mejor, fueron los 8 puntos, de Glenn Rice, 18 de los 17 puntos, para él, mientras que, el mejor por el conjunto, de Gaiteros, fue Matthew Butler, con 5 puntos, y un triple, así que, un partido, que apenas, comienza, diferencia de tan solo, un punto, y esto va a traer, mejores cosas, en el resto, de este partido, Ángel Paul. Sí señor, por ahora, Brillantes, sacando, sacando la barata, después de 6 pérdidas, en el primer cuarto, en marcha, el segundo, parcial, usted lo disfruten, en el canal YouTube, de Brillantes, del suelo, para el triple, de Más B, su primer triple, del juego, el segundo, de Brillantes, Pitman, que logró, un punto, con un gancho, en el primer cuarto, con ese lado, dos puntos, así es, cuando tenemos la primera, para iriarte, y, allí, Pitman irá, a la línea, de los tiros libres, a tratar, acercar en el marcador, al equipo de Gaiteros, del Zulia, que pierde por 4, estamos comenzando, el segundo, el segundo capítulo, de este gran, negativo, negativo el procedimiento, escuchaban el comentario, de Wenceslao Moreno Jr., representado, por Full Data, comunicaciones, la pasión, que no conecta, cuando llama, que es Paracios, al iri, pelescalón, en la banca de Gaiteros, Walton, observa tranquilamente, desde, su área técnica, a su equipo, luego de que convirtió, el segundo, de los libres, de Exer Pitman, así que uno de dos, para él, desde la línea de castigo, diferencia de tres, entre brillantes y Gaiteros, en este momento, arriba el equipo Púrpura, 20 por 17, cuando restan 9 con 15, de este primer cuarto, de segundo cuarto, Medina, intentaba el pase, probó allí Pitman, después se la entregó, bajo el canasto, a Iriarte, que la rebotó, y finalmente la perdió, así que recupera, el balón a Escalona, casi cuando pasaba, la mitad de la cancha, como pudo, se la dejó el Sancudo Centeno, que ya ahora va organizando, el ataque para el conjunto, de Gaiteros Centeno, hasta la esquina izquierda, con Escalona, que se levanta para el triple, no pudo, el rebote a las manos, de Jeremy Hollowell, rebote de Ubicar 2.0, aprovecha nuestras nuevas tarifas, desde 2.5 dólares, arroba ubi.cars, y ya va, Yamal Smith entregando para Hollowell, a la esquina izquierda, con Medina, que se levanta para tres, anotenle tres, a Jesús Medina, sus primeros puntos en el juego, llegan de larga distancia, 23 a 17, gana Brillante, Wenceslao. En los últimos partidos, ha sido un factor decisivo, en las victorias conseguidas, por el equipo Zuliano, la actuación de Jesús Medina. Quintero en la pintura, la marca de Hollowell buena, le corta el pase, después no la puede recuperar, Yamal Smith, la bien la cachetea a Iriarte, después la roba ahora Medina, y finalmente, recuperación de Brillante, la entregan para Hollowell, está solito Glenn Rice Jr., afuera está Yamal Smith, se la va a entregar Glenn, se quita la marca de un hombre, Yamal, se pone el cara a cara, con Centeno, se levanta para tres, y el balón que golpea el borde del aro, después va a pelear la Yamal Smith, y termina ya sobre una señora, que está allí ubicada, en el área VIP, allí al borde del tabloncillo, del otro lado de la cancha, aquí en el Belisario Aponte, cuando hay cambios, son brillantes. Sí, entra en los auxilio, va a descansar Iriarte, mientras que Priddy, entra por escalona, en el equipo de Gaiteros del Zulia. Así es, ahora está el personal de mantenimiento, también, limpiando el exceso de humedad, allí en el tabloncillo, se fue a la banca también, Janitzon Quintero, en el conjunto de Gaiteros, Lenín López, al tabloncillo, en el conjunto Furrero. Este es el partido, donde, que recuerdo acá en Maracaibo, de los siete anteriores, este es en este octavo, es el que más veces, han tenido que limpiar, el tabloncillo, a consecuencia de la humedad. Así es, ocho minutos, con dos segundos, restan de este segundo cuarto, está ganando brillantes por seis, 23 a 17, aquí en el Belisario Aponte, van a chequear, algo en el video, aquí cerca de nuestra mesa de transmisión, y yo aprovecho para recordarles, que, Béisbol, Béisbol es de CJ Béisbol Academy, futuros Big Leaguers, dentro y fuera del terreno, arroba CJ Béisbol Academy, en Instagram, para más información, o lo que es lo mismo, arroba CJ Academy, cuando ya al final, en Instagram, para que nos siga, y consiga más información, importante en este momento, por supuesto, que ha logrado mantener, las diferencias brillantes, la máxima fue de ocho, la mínima, ha llegado a ser, de uno, entre los dos quintetas, pero siempre favorable, al conjunto, Zuliano, en la mayoría de las veces, recordemos que el compromiso, lo abrió Gaiteros, con un triple de Matthew Butler, pero de allí en adelante, siempre ha tenido el dominio, en la pizarra, el conjunto, Púrpura, que ya regresa al tabloncillo, después de que los árbitros, chequearan la jugada, y ratificaron la sentencia, inicial, a favor de, el equipo Gaiteros del Zulia, la discusión era, si en definitiva, había sido tocado, por Quintero, el jugador, y bueno, ya se reanudó entonces, el compromiso, usted lo disfrute, en Urban 96.3 FM, y en el canal de YouTube, de Brillantes del Zulia, suscríbase, para que disfrute, aquí consiguieron, solito bajo el canasto, a Pittman, que se quitó con un giro, la marca de Hollowell, y después la clavó a una mano, dos puntos para Gaiteros, llegando a cinco Pittman, 23 por 19, se pone el compromiso, y aquí viene, triple, doble, de parte de Jeremy Hollowell, Hollowell está entre los líderes, en cuanto a cestas dobles, que tiene este campeonato, Jeremy Hollowell, sí señor, 25 por 19, diferencia de seis, se mantiene entre brillantes y Gaiteros, arriba el conjunto Púrgura, Marriaga va a la cancha, va a entrar en sustitución, de Jesús Medina, un poco para frenar también, la presencia en cancha de Pittman, sí señor, y también la de Lenín López, que está allí, poniendo también envergadura, en la pintura, por parte del equipo de Gaiteros, en la estrategia, de Jorge Cabu Villarrieta, esta es la respuesta de Steve Walton, allí la describía, Wenceslava Moreno Jr., y un servidor, Ángel Paul Pereira, llevándole las incidencias, de este compromiso, aquí salió del saque, se metió en la pintura, con tableros doble, para Lenín López, sus primeros puntos, en el compromiso, se pone por cuatro, Gaiteros, sigue ganando brillantes, 25 a 21, cuando restan 7 con 9, del segundo cuarto, Hollowell, allí en el tope de la llave, buscaba en el centro de la pintura, Marriaga, que se cayó, y Pittman recuperó, facilita el balón, para Gaiteros, viene al respeto del equipo, Furrero, el triple para que lanza, Sancudo Centeno, y lo consigue, por supuesto, la parcialidad de Gaiteros, también lo celebra, los primeros puntos, en el juego, para Jesús, Sancudo Centeno, es el tercer triple de Gaiteros, en este compromiso, 25 por 24, se pone la pizarra, Rice, que se quita con la finta, la marca de Centeno, intenta el triple, no puede, el rebote que lo toma Marriaga, fuera para el oso Silva, le quedan todavía 12 para el tiro brillante, Silva con la marca de García, allí en la zona de libres, entregando para Rice, la perdió, Rice con la marca de García, no le gustó a Rice, el pase que le ofreció el oso, y viene ahora la ofensiva rápida de Gaiteros, que busca tomar el liderato en la pizarra, Centeno, solito en la izquierda, para el triple, y lo consigue Sancudo Centeno, los últimos 6 puntos de Gaiteros, han llegado de la mano del Sancudo, y esto obliga a Steve Walton, a pedir descuentos de tiempo, cuando se ha puesto arriba, a brillante, Gaiteros sobre brillante, 27 por 25, en ese lado. Y también además de la efectividad, en el lanzamiento de larga distancia, con esos 6 puntos, también aprovechado por errores, en cuanto a pelotas perdidas, para el conjunto de brillantes, y esto ha sido aprovechado, por el equipo de Gaiteros, para irse arriba, en el marcador 27 de 25, así que rápidamente, Walton, inteligentemente, obtuvo, o solicitó, un descuento de tiempo, para ordenar a su club, el equipo, Zuliano, en los primeros instantes, del primer cuarto, estuvo dominante, pero de ahí en adelante, ha venido cayendo, en muchos altibajos, en cuanto a su rendimiento, y esperemos, que este tiempo, solicitado por Walton, sirva para un poco, ordenar, engranar a su club, de nuevo, y llevarlo por el carril, del juego, que nos tiene acostumbrados, quien en este momento, es uno de los conjuntos, que lideran, la conferencia, occidental, de retro basquetbol, así que finaliza, el tiempo solicitado, por Walton, restan 6 con 19, de este segundo cuarto, está ganando por dos, el equipo visitante, el equipo de Gaiteros, al conjunto de Brillantes, del Zulia. El comentario, de Benzelao Moreno Jr., presentado por Full Data, conectados, contigo, un poco caldeado, los ánimos, en el descuento del tiempo, en la banca de Brillantes, roces allí, chispazos, entre el oso Silva, y Glenn Rice Jr., que por segundo juego consecutivo, tiene allí, un encontronazo, por supuesto, en el calor del juego, con un compañero, ayer en Maracay, fue contra, Ricardo Glenn, aquí le tocó al oso Silva, lo importante aquí, es que esto quede atrás, y Brillantes recupere, por supuesto, la fluidez en su ofensiva, apenas ha hecho 8 puntos, en este cuarto, donde Gaiteros ha respondido, con 11, está ganando de momento, el parcial, ya va con la ofensiva, el conjunto Zuliano, el oso, con Jamal Smith, que regresa a tablosillo, por el conjunto, de Brillantes, también está Marriaga, con Hollowell Silva, y también Reese, ahí está James, entregando afuera, para Hollowell, que se va a levantar, para el triple, el balón que va, a la base del canasto, no pudo convertir, Brillantes, y el rebote que lo toma, Dexter Pittman, en Gaiteros, rebote de Ubicar 2.0, confort, comodidad y economía, Arroba Ubicar 2.0, la mejor línea de taxis, de Maracaibo, López, en el poste de abajo, afuera para Nathan Pretty, en el perímetro, la tiene, Seteno, al centro con López, que se levanta para el triple, negativo el procedimiento, y el rebote que lo pelea Marriaga, después la entrega para el oso Silva, intentaba el pase el oso, con Jamal Smith, y allí se interpuso, en la línea de pases, el argentino Gastón García, pero sin embargo, conserva la posesión Brillantes, está teniendo problemas, el equipo Brillantes, a la hora de empezar, ilbanar una jugada, en ofensiva, la presión es asfixiante, por parte del equipo, que dirige Jorge Arrieta, cuando va a entrar, Gidrich otra vez, va a descansar Pittman, así que, ya colocó un tanto más bajo, el conjunto, pudiera haber una respuesta, si no en este momento, un poquito más adelante, del técnico Walton, un poco más atlético, por supuesto, Gidrich, que es Pittman, pero por supuesto, vamos a ver si esto le saca, ventaja brillante, que ya tiene Jamal Smith, con la ofensiva, ganando Gaitero, 27 por 25 brillantes, en este segundo cuarto, Hollowell, desde la línea de libre, se levanta para dos, no puede, Hollowell, el rebote que lo pelea Marriaga, después también Hollowell, finalmente cae en las manos de López, y viene la transición, de Gaiteros, un choque de Jamal Smith, con Gidrich, se la deja centena García, que se frena, se va a levantar para el triple, y lo consigue el argentino, Gastón García, su segundo triple, en el compromiso, los seis puntos que ha logrado, han sido por la larga distancia, ventaja máxima, para Gaiteros, en este momento, en el juego de cinco, arriba 30 por 25, debutando el argentino, repito, un muchacho bastante joven, apenas 24 años, pero con un buen sentido, de lo que es el jugar el basquetbol, viene la respuesta del oso, con el triple, no pudo concretar el oso, y ahora, la transición rápida de Gaiteros, la perdía García, pedían falta del oso, dice que no hay nada, el árbitro Ramos, y en este momento entonces, viene el descuento, de streaming, de Urbe 96.3 FM, quedó tendido allí, Jamal Smith, porque chocó contra, la valla publicitaria, que está frente a la banca, de Gaiteros, y está siendo atendido allí, por el par de, con el médico del club, y uno de los, quinesiólogos, ya se levantó, Jamal Smith, anda acogiendo, evidentemente, tiene que salir del compromiso, va a reunirse allí, con los jugadores, el señor Bolton, hay un tiempo, de descuento de tiempo, en este momento, que está siendo aprovechado, por los quintetos, y ya llega, cogiendo un tanto, el Jamal Smith, así que bueno, esto sigue, 30 por 25, y en un rato, hace rato, que no anota a puntos, el equipo de brillantes, y allí está, Bolton diseñando, una estrategia, que le permita cortar distancia, esto es que, así como decíamos hace rato, que los lanzamientos, de larga distancia, no llegaban, para el equipo Gaiteros, han venido apareciendo, y todavía, Botler no se ha hecho sentir, en el caso de García, y de Pridi, han venido comandando, en este departamento, ya veremos, que puede ocurrir aquí, en lo que resta, de este segundo cuarto, restan 4 con 45, en este tiempo, de televisión, y, brillantes, viene, a buscar el empate, los tipos ranch, amantes de los toros, coleados, nuestro deporte nacional, arroba los tipos ranch, en Instagram, presentando el comentario, de Buencelado, Moreno Junior, en el ámbito, de los triples, brillantes, ha embocado tres, Gaiteros, tiene seis, ya en este compromiso, tiros de larga distancia, cinco, cinco tiros de tres, allí ganándole, por supuesto, en ese apartado, al conjunto, Furrero, a la maquinaria púrpura, que, por supuesto, aquí busca defender, y evitar que siga, estirando la diferencia, el conjunto musical, está arriba, 30 por 25, Gaiteros sobre brillantes, cuando restan, 4 con 45, de este primer cuarto, de nuevo entra, Botler, en el equipo de, Gaiteros, y Glenn Rice, entra en su institución, de Smith, que tenía que salir, luego, por entrar a la cancha, del médico, y del quinesiólogo, bueno, Glenn Rice, James Reese, Ricardo Glenn, Miguel Marriaga, Leloso Silva, en la cancha, por brillantes, Gastón García, Robert Gingrich, Matty Butler, Lenín López, y Jesús Centeno, que va a ser el saque de costado, son los que están en la cancha, por Gaiteros, en este momento, repetimos, 4 con 45, le restan al segundo cuarto, usted disfruta, este tercer duelo, de la serie particular, entre Gaiteros y Brillantes, a través de la señal, de Urbe 96.3 FM, la casa de la maquinaria, de la Superliga de Baloncesto, en esta campaña 2023, se resbaló García, como pudo, se le entregó a Gingrich, viene con la ofensiva a Gaiteros, le restan nueve para el tiro, García, se mete en la pintura, la marca es de Riz, se levanta en el tiro de suspensión, como pudo lanzó, ni siquiera tocó aro, ese intento, y el balón a las manos de Marriaga, y viene la respuesta de Brillantes, que busca puntos importantes, Rice en el perímetro, le pince a Marriaga, que se mete en la pintura, Ricardo Blenque se abre, intentaba jugar para Marriaga, allí en el centro de la llave, le cometía falta Sancudo Centeno a Marriaga, cuando intentaba cortar el pase de Glenn Rice, así que será saque desde el fondo, para Brillantes con 14 para el tiro, el Sancudo sujeto al jugador Zuliano, al jugador de Brillantes, y por eso la sentencia de este foul, atención que sacó rápidamente Rice Jr. para Ricardo Blenque, le metió un tapón allí Gilkrich, a Ricardo Blenque, y ahora viene la transición rápida de Gaiteros, Centeno para Gilkrich, busca tablero, no pudo concretar, pero va a ir a la línea de libre Robert Gilkrich, así que hay falta cometida por un elemento de Brillantes, de Rice, es su primera persona, la segunda colectiva del equipo Brillantes del Zulia, aún sin foul cometidos del equipo Gaiteros, James Rice entonces con la falta, la línea de libre es Robert Gilkrich, en el conjunto de Gaiteros, 4 minutos con 8 segundos, van a restar de este segundo cuarto, se mantiene por ahora la diferencia de 5, obrable Gaiteros sobre Brillantes, 30 por 25, y saludamos por supuesto también a todos los que están conectados, en el canal de YouTube de Brillantes del Zulia, Brillantes del Zulia oficial para que se suscriba, están disfrutando en Maracaibo, en Zulia, en Venezuela, y en cualquier parte del mundo de la Superliga de Balonceto, también con el audio de Urbe 96.3 FM, han tomado un poquito de tiempo los árbitros, para entregar el balón a Gilkrich, para el cobro de los libres, van a comunicar algo allí en la mesa técnica, en este momento lo hace el árbitro Roberto Oliveros, y luego entonces de esto se ejecutará, los dos libres que tiene Robert Gilkrich, en el conjunto de Gaiteros del Zulia, Gaiteros que está jugando para 500 en este momento, 9 victorias, 9 derrotas, Brillantes 12 ganados, y 6 perdidos de esos 12 triunfos, han sido un total de 7 jugando aquí en Maracaibo, buscando el octavo esta noche, el toronto púrpura, Gilkrich, con la bulla de la afición de Brillantes en este momento, lo falló, CJ Baseball Academy, futuros big leaguers dentro y fuera del terreno, baseballacademycj.com para que solicite más información, va Gilkrich con el segundo intento, positivo para él, llegando a su primer punto en el juego Robert Gilkrich, así que se pone también en la anotación por el conjunto de Gaiteros, que ahora lo gana por 6, 25 por 31 sobre Brillantes, son a 2-3 la que plantea Gaiteros en su defensa, diferencia de dos posiciones largas para el conjunto musical, Brillantes busca recortar justamente ese diferencial, en el poste bajo Marriaga se gira, tira el gancho con derecha, coqueteando con el aro, pero son dos puntos para Miguel Marriaga, sus primeros en el juego, otra asistencia de Glenn Rice, 27 para Brillantes, 31 para Gaiteros, y con esa cesta corta el rally de 7 puntos que tenía Gaiteros, Brillantes en los últimos minutos, Gilkrich, la pelota en el perímetro, entrega para López, a la esquina o a la izquierda con Centeno, que recibe la cortina de López, quiere escapar de la marca de Centeno, duelo de veteranos aquí en este momento, hubo la falta del Oso Silva, cuando intentaba meterle la mano al balón que llevaba Centeno, es la tercera colectiva, y la primera personal para el Oso Silva, a descansar el Oso, entra Jesús Medina en el equipo brillante, será entonces saque lateral para el conjunto de Gaiteros, se conversa Rieta con Matthew Butler, recibe Walton en la banca al Oso Silva, la cancha Jesús Medina que tiene un triple en este juego, y otra vez están limpiando el tablocillo allí en la zona de la pintura, en el canasto que está defendiendo Gaiteros, en esta primera mitad, a la cual le restan 3 minutos con 26 segundos, ganando brillantes Gaiteros por 4, 31-27, López jugando para Jorge Rondón, allí se va posteando con la marca de Medina, afuera tiene lugar con Butler y con López, entrega para López, este se la deja Matthew, se levanta para el triple, el balón que golpea el borde del aro, y va a salir por línea lateral, así que no ejecuta Gaiteros, y aquí balón para el conjunto de brillantes, a descansar Ruiz, entra Hollowell para los últimos 3 minutos de infracción que restan de este segundo cuarto. Tarifas desde 2.5 dólares, así son los precios de UbiCar 2.0, la mejor línea de taxis de Maracaibo, robaubi.cars, aquí hubo falta de Glenn Rice Jr. cuando salía de la cortina que le ofrecía Ricardo Glenn, la falta fue de Nathan Pretty, así que habrá saque de costada para brillantes. La primera personal para Privy. Señores, la primera también colectiva de Gaiteros. Es correcto. Estimado Wenceslao, cuando restan 3 minutos y 4 segundos de este segundo cuarto, brillantes buscando reducir la ventaja, en este momento que es de 4, favorable para el conjunto de Gaiteros en la pintura, ahí está Marriaga abriendo espacio con el gancho, facilito, son dos puntos, la rutina para Miguel, llegando a 4 en el juego, 29 a 31 la pizarra, abajo brillantes por 2. Y viene ahora la ofensiva de Gaiteros, López, con Rondón en el perímetro, se esquiva la marca de Medina, a juez fuera en la izquierda con Pretty, que la intentaba jugar al centro otra vez, la cachetea Glenn Rice Jr., pide cancha atrás, no hay nada, la mantiene Gaiteros, le quedaban dos para el tiro, como pudo la sacó en la ofensiva Pretty, y el rebote a las manos de Miguel Marriaga, rebote de ubicar 2.0, traslados al aeropuerto, encomiendas y delivery, 04127749298, y ahora viene Brillantes buscando, los puntos del empate, o de quizás ponerse arriba, si es una calasta de larga distancia, Glenn en la pintura otra vez con Marriaga, se gira, movimientos buenos para Marriaga, con Torero, cortenle dos a Miguel Marriaga, los últimos seis puntos de Brillantes, cortesía de Miguel Marriaga, y se empata el juego, a 31 puntos en el PEBA, que es un candelero, en ese lado. Y dictando cátedra, allí en esa posición, el equipo, así que, así que esa es la situación, con relación a el, el equipo Zuliano, el equipo de Brillantes, los últimos seis puntos, pero además, dando una clínica allí, debajo del lado, de cómo, dar ese doble paso, bendito doble paso, que casi, es de 180 grados, para poder encestar la pelota. Y hemos visto, a lo largo de la temporada, que ha trabajado mucho, en ese, en ese, en ese disparo, en esa jugada, el jugador Marriaga, ha estado, siendo apoyado muchas veces, por Roque Osorio, que ha sido una especie de tutor, a la hora de practicar esta jugada, con Marriaga, con Iriarte también, la ha hecho, en varias oportunidades, y hemos visto, repito, como de manera, muy, pero que muy solvente, se maneja ante la marca, una marca, que ha venido siendo rotada, contra él, y, se ha movido, para estos puntos, y, colocar esto, empatado, a 31, faltando, dos minutos, con siete, para finalizar, este segundo cuarto. Así es, el comentario, de Wenceslao Moreno Jr., presentado por, Full Data Comunicaciones, la pasión que nos conecta, 31 iguales, en el Belisario Aponte, cuando restan dos minutos, con siete segundos, la pizarra de los tipos Ranch, crianza de caballos, caballeriza, arroba los tipos Ranch, en Instagram, y siguen retirando, el exceso de humedad, personal de mantenimiento, aquí en el Pedro Líaz, Belisario Aponte, al servicio de brillantes. Usted sabe que a veces, en otros gimnasios, con situaciones como estas, se utilizan de esas máquinas, como para, que expulsan aire caliente, para sacar hojas de un pasillo, arena, muchas veces lo usan, en otros gimnasios, sería recomendable, no en el caso de brillantes, que hoy trabaja como local, sino que los equipos, mantuvieran una especie de esa máquina, porque seca rápidamente, es muy efectivo, a la hora de, garantizar que esté, completamente seco, el tabloncillo. Así es, así es, ya se va retirando allí, el personal de mantenimiento, están sobre la esquina, izquierda, hacia el aro que ataca, brillantes, esto para la gente, que nos está escuchando, en urbe 96.3 FM, los que lo están viendo, por YouTube, a través del canal, de brillantes del Zulia, por supuesto, con el gran trabajo, de Héctor Arrieta, y de Carlos Castro Barcas, en la parte técnica, el lente deportivo, el servicio, de brillantes del Zulia, en la transmisión, desde este bonito, gimnasio Pedro Líos Belisario Ponte, que sigue recibiendo público, ya en esta recta final, del calendario, de la ronda regular, de la Superliga Profesional, de Baloncesto, brillantes por supuesto, defendiendo su invicto, aquí jugando en casa, de momento, y jugando a 31, con el conjunto, de Gaiteros Butler, que recibe el pase de Rondón, y ya en el comienzo, buena reanudación, del compromiso, de los últimos dos minutos, de esta primera mitad, 15-14, ganan este cuarto brillante, el señor Butler, con la esférica, entrega para Freedy, en el perímetro, la marca es buena, de Jesús Medina, tiene que ir a la izquierda, con Rondón, en el poste, van allí con, otra vez Pittman, que está en la cancha, por línea de fondo, entrega para López, que intentaba de reversa, la conversión no pudo, buena defensa de Miguel Marriaga, que ya va pidiendo el cambio, a la banca de brillantes, Rice, de pique para Hollowell, que está solito en la esquina, se levanta para atrás, a no tener tres, a Jeremy Hollowell, apareció el tiro, de larga distancia, de Hollowell, que llega a 5 en la noche, 34 por 31, retoma la ventaja brillante, efectivo el ataque, Zuliano, sobre todo de las esquinas, ha estado muy, porque muy efectivo, el equipo brillante, y la respuesta de Freedy, a lo que golpea, la base del canasto, pero el rebote, favorece el equipo de, caiteros, Rondón, López, a la esquina izquierda, con Freedy otra vez, buscando su tiro, no pudo, negativo el procedimiento, y el rebote en las manos, de Jesús Medina, rebote de ubicar 2.0, taxi sin apps, ni complicaciones, arroba uvi.cars, y viene Hollowell, está solito Marriaga, le van a dar el tiro, ubicaba por línea de fondo, Glenn Rice Jr., el balón que lo cacheteaba, Jorge Rondón, también allí Lenín López, estaban defendiendo la pintura, en el conjunto de Gaiteros, así que será saque, desde el fondo para brillante, cuando va a la cancha, Robert Iriarte, por el mencionado, Miguel Marriaga, que estaba ya, indicando, la sustitución, a la banca de brillante, restan 54 segundos, de esta primera mitad, la devolución de Glenn, para Glenn Rice Jr., pudo concretar Rice Jr., y el rebote que lo toma, Dexter Pittman, en el conjunto de Gaiteros, Butler, para Priddy, por línea de fondo, va encontrando, por la derecha Rondón, afuera otra vez, al perímetro, en el centro con Butler, van otra vez con Rondón, en el poste bajo, busca López, la marca es de Jesús Medina, la robó Medina, no se dio cuenta de esto López, y finalmente será posesión, para Gaiteros, a que le van a quedar, cinco para el tiro, 30 segundos, con cinco décimas, restan a este, a este segundo cuarto, cuando hay un descuento, de tiempo solicitado, por la banca de Gaiteros, quiere, armar una jugada aquí, para aprovechar, los cinco segundos, que le quedan, a este ataque, del conjunto furrero, el técnico, Zuliano Wenceslao, si, pierden por tres, no sabemos, si van a elaborar, una jugada, para habilitar, algunos de sus buenos tiradores, de larga distancia, para tratar de empatar el partido, o asegurar, una pelota mucho más cercana, al aro, y hacer, y perder por uno, esta primera parte, ya veremos la estrategia, que estará aplicando, el técnico, Jorge Arrieta, Cabubi, en estos instantes, así que, esta es la, la situación, acá planteada, en un compromiso, interesantísimo, que está dominando, el equipo de, brillantes del Zulia, defendiendo, como decía, Ángel Paúl Zul, invicto, acá en el, pero, en el periodismo, Belisario Ponte, vamos a ver, cuál será el quinteto, que sale a la cancha, por el equipo de, Gaiteros, para saber un poco, en definitiva, qué tipo de jugada, pudiera estar planteada, en este momento, repito, con buenos, disparadores, de larga distancia, que tiene ese equipo, deberían, Butler, al igual que, Priddy, salir a la cancha, el sacudo centeno, en fin, ahí va Priddy, va también, Rondón, a Pittman, López, a la cancha, por el equipo, de Gaiteros, del Julia, bueno, Ricardo Glenn, Jeremy Hall, Walden Rice Jr., Jesús Medina, y Robert Iriarte, en el tabloncillo, para la recta final, de esta primera mitad, en el conjunto, de brillantes, va a ser el saco, Nathan Priddy, en el conjunto, de Gaiteros, ya les mencionaba, el quinteto, con el que va a cerrar, esta primera mitad, en el conjunto musical, ya le entrega la pelota, Pacheco, a Priddy, y se toma su tiempo, para ejecutar el saco, y busca en el centro, de la cancha, a Butler, que se levanta para el triple, por allá cayó Pittman, negativo el procedimiento, en el intento de Butler, y el rebote para, el jugador Jesús Medina, diferencia de dos segundos, entre cronómetros, 18 al desjuego, 16 para el tiro, a brillantes, Ricardo Glenn, Glenn Rice Jr., y va dejando correr, el reloj brillantes, Medina, con la marca de Nathan Priddy, viene la cortina de Glenn, sale por la izquierda, intentaba jugar allí, en la pintura, con Ricardo Glenn, Jesús Medina, y hubo falta, de Nathan Priddy, en el intento de pase, de Jesús Medina, estuvo empujando allí, a Medina, y de allí que lo obligó, cuando daba el pase, sí, se venía, cuando hay cambios, tiempo solicitado por Walton, sí señor, la segunda colectiva, o la segunda de Priddy, la segunda colectiva, también de Gaitero, Buencelado, así mismo es, vamos a una rápida, situación interesante, cuando, viene, faltan pocos momentos, instantes, para culminar, este, este cuarto número dos, tratar de ejecutar, una jugada allí, que permita ampliar, el marcador, pero son de estas situaciones, en donde, el equipo, en este caso brillante, tiene que armar, una estrategia ofensiva, pero también prepararse, para lo que puede ser, el ataque final, del conjunto de Gaiteros, en este segundo cuarto, de allí que, se gasta bastante tinta, con el marcador, sobre allí, la tabla, que maneja, el técnico Walton, indicando, personas jugadas, a realizar, en este tan corto tiempo, que queda, del segundo cuarto, buen público, de los mejores entradas, y eso que no he volteado atrás, para ver, lo que tenemos, detrás de nosotros, en cuanto a la cantidad, de personas en el público, pero, así es, así que, eso es muy, pero que es muy importante, muy importante, sí señor, eso es, como diría, nuestro libertador, nuestras primeras necesidades, nuestras primeras necesidades, ahí, no le queda tiempo, a ninguno de los conjuntos, resta, siete segundos, va a tratar, de aprovechar, el máximo ese tiempo, el equipo de brillantes, para tratar, entonces, de atacar, y concretar puntuación, Walton se dirige a Rice, Rice abre los ojos, le da una respuesta, y, pareciera que, alrededor de él, gira esta jugada, tiene primero, un saque lateral, que estará ejecutando, el mismo Rice, ya veremos, que puede ocurrir, en estos siete segundos, con cuatro décimas, en el paul, que le van a restar, de posesión a brillantes, a menos que Gaiteros, cometa una falta, y para el reloj, para tener la última, ofensiva, en este, final de la primera mitad, por cierto, un fuerte abrazo, para Domingo Dos Santos, en sintonía de este juego, a través de Urbe 96.3 FM, y también del canal, YouTube de brillantes, Siri Arte, desde la línea de libres, buscaba el doble, no pudo, el rebote de Ricardo Glenn, intentaba jugar con Hollowell, se acabó el tiempo, y va a concluir entonces, la primera mitad, aquí en el Pedro Elías Belisario Aponte, en este tercer capítulo, de la rivalidad zuliana, está ganando, brillantes del Zulia, 34 por 31, a Gaiteros, esta es la Superliga de Baloncesto, que usted disfruta, a través de la señal de Urbe 96.3 FM, hacemos la pausa, y ya venimos, con la acción, y con el resumen, de esta primera mitad, aquí, al Pedro Elías Belisario Aponte, no se mueva, que usted cambie la del Bolisario Aponte. ¡Jalla! 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 Gracias. 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 De los cuerpos técnicos o el cuerpo técnico del equipo Brillantes ha venido aportando a sus jugadores. Mariano, entonces con seis puntos. Con cinco puntos está Jamal Smith, que jugó solo diez minutos de la primera parte, cinco puntos para él. Una asistencia. Con cinco puntos también Jeremy Howell con tres rebotes en este compromiso, pero también tres pérdidas. El jugador que más pérdidas tuvo en estos primeros 20 minutos fue Jeremy Howard. Estos fueron los jugadores que tuvieron la mayor cantidad de puntos en esta primera parte. Por el equipo de Gaiteros del Zulio hubo dos jugadores con seis puntos. Jesús Centeno, que concretó un par de triples, y con seis puntos también Gastón García, también con dos triples en tres ocasiones. Así que estos se destacaron por el equipo de Gaiteros a punta de triples. Con cinco puntos, Matthew Butler muy por debajo de lo que ha venido mostrando a lo largo del compromiso con un premio de casi 18 puntos por encuentro. Apenas cinco en estos primeros instantes. Esperemos que se mantenga así Matthew Butler. Y el otro es Dester Pittman con cinco puntos. Un hombre con una corpulencia enorme en este sentido. Cuando allí hay una discusión amigable entre algunos compañeros en la cancha y están discutiendo de la manera como abordar mejor el secado del tabloncillo de juego. Como nunca antes, repito, ha tenido mucha humedad, se maneja mucha humedad en este compromiso del día de hoy. Así que en grandes rasgos, esto es un poco el panorama de un equipo de, o con dos equipos que han tenido altibajos. Comenzó muy bien el conjunto de brillantes, bajó un tanto su desembolimiento. En la segunda parte también sucedió algo más o menos parecido. Lo cierto del caso es que tendremos bastante bascaduría en el bueno para la segunda parte de los estudios. Y ya venimos con mucho más acá en el Belisario Aponte. Gracias. 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 속umentamente están haciendo su trabajo en ese sentido de presionar allí, mientras que Vilfredo García Quique está también en representación del conjunto así del conjunto brillante. Así que ese es un poco lo que en este momento se está discutiendo y se están dando las explicaciones respectivas alrededor de esta situación que tiene que ver con el secado en la cancha del Pedro Elías Belizario Ponte de Maracaibo. de hecho el reloj ahora está retrasándose de 29 hacia atrás porque no quieren salir de la cancha si la cancha, si el tabloncillo no está en perfectas condiciones para la continuidad del partido pero yo creo que más allá de todo lo que tú puedes hacer allí la humedad va a continuar y va a persistir entonces eso es lo que en este momento tiene detenido la reanudación del compromiso ha hecho un gran esfuerzo, hay que decir al personal de mantenimiento de brillantes del Zulia en este compromiso para que todo esté justamente como debe ser para el arranque de la segunda mitad en el tiempo requerido, hay que decir que esto no beneficia a ninguno de los jugadores de los dos equipos pero el equipo de Gaiteros del Zulia que es el visitante en este juego primero ha tratado de intervenir justamente en el desarrollo, en el trabajo del personal de mantenimiento de brillantes acá en el PEBA y ahora está formalizando la queja sobre el grupo de árbitros presentes acá en este choque, así que bueno Wilfredo García le ha indicado al cuerpo técnico de brillantes delegado del conjunto púrpura a los jugadores también que deben regresar al camerino mientras siguen también los de Gaiteros allí en su área, en su banca lo que sí es cierto también es que se le está pidiendo un poquito de colaboración al público presente en la zona VIP porque se ha generado quizás también un exceso de tráfico en la zona hacia los camerinos y esto ha complicado también lo que es la continuidad en este momento de este bonito choque que esperemos no se empañe justamente por esta circunstancia extradeportiva los árbitros incluso se van hacia su camerino aquí en el Belisario Aponte que está muy cerca o debajo de donde están ubicadas las banderas aquí en el gimnasio Maravino así que esto va para largo si va para largo ya tú lo indicabas con relación a la situación de los jugadores se van a guardar cerca de 30 minutos para hacer un trabajo mucho más extenso al secado de la cancha y la humedad pero repito tú puedes dejar esta cancha en perfectas condiciones pero la humedad va a estar presente correcto así que esto de 30 minutos es raro verlo pero sucede sobre todo en esta ciudad calurosa ciudad de Maracaibo en un lugar cerrado como esto donde la humedad tiene un papel fundamental protagónico en el desarrollo de los partidos bueno yo no sé anteriormente en las oportunidades que tuve de venir a ver baloncesto aquí nunca vi esto primera vez que yo veo esto y en el futsal que también trabajé bastante gracias a Dios 6 años con Guerreros del Lago nunca ningún equipo ni de Caracas ni de Tachira que eran los más los que más se quejaban para no decir otras cosas sí, sí ninguno paró un juego por exceso de humedad del tabloncillo de El Belisar Aponte así que bueno esta la sacaron de la barajita nueva de la chistera y buscando por supuesto no sé lo que no se les ha perdido seguramente estas son las rivalidades exactamente entonces vamos a hacer nosotros una pausa Héctor una pausa muy provechosa para nuestros anunciantes nuestros oyentes recuerden el partido en este momento está suspendido en tanto le están haciendo una limpieza mucho más exhaustiva la cancha secar la cancha de la humedad reinante acá en el interior del Pedro Elías Belisario Aponte adelante estudios un montón de periodistas pharmacen la campuza laนi normalmente controle la ön .. las ok en todas se Gracias. 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 Gracias.